Ok, como viste en el short que acabo de subir, sí amigo, te puedo enseñar cómo instalar aplicaciones y juegos en formato CIA, CIA en nuestra 3DS ya liberada. Esto es muy sencillo y muy fácil de hacer, simplemente ocupamos tener los archivos en un CIA, ya sea un jueguito, ya sea un DLC, ya sea un update, lo que tengas de esto vas a poder instalarlo muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, si quieres saber dónde conseguir esas cosas, pues en el primer comentario yo te explico cómo, ok? Ve el primer comentario, está fijado aquí en este video y por ahí te enseño cómo hacerlo, guiño, guiño, codo, codo, ¿sabes a lo que me refiero o no? Dame 5, ya estamos, ok? Si tú ya tienes tu CIA listo, ahí en archivo, te voy a enseñar cómo. Bueno, pues aquí estamos en nuestra SD, ya la metimos de SD a la computadora, ¿se acuerdan de esta carpeta? Vamos a hacer lo siguiente, aquí dicen CIA, ok? Esta carpeta ya está generada automáticamente, pues aquí, aquí ya tengo archivitos CIA, ok? Que voy a ocupar ahorita, ya ya los tengo, ¿qué es esto? Es un regalo especial, pues estos archivos que están aquí, ya los comprimieron, la contraseña se las saben, ahí se las puse. Vamos a pasarlo directamente a esta carpeta llamada CIA, ok? Vamos a esperar a que se pasen a esta carpeta, ok? Pues mientras, esperemos un segundo, pero con la magia de edición lo podemos. Vamos, listo, ya, ya se pasó esto, entonces vamos a quitar la memoria SD tal cual de nuestra computadora, la quitamos, desaparece, ya está, la vamos a quitar y ponerla en nuestra 3DS otra vez, como si nada hubiera pasado. Vamos a insertar, ya está insertada y la prendemos, ok? No hay problema, vamos a la 3DS, ¿vale? Ok, ya estamos aquí y ya estamos en la 3DS, recuerdan ese programa que tanto dijimos, el FBI, vamos a entrar ahí mismo, ¿vale? Ok, pues ya estamos aquí en el FBI, vamos a hacer lo siguiente, ok? Nos vamos a presionar aquí en tarjeta SD, le damos al botón A y estamos aquí en nuestra tarjeta de memoria SD. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden la carpeta que les dije, ahí está, sigas, le damos al botón A y aquí están los regalos. ¿Qué vamos a hacer? No queremos estar de uno en uno, simplemente vamos a darle aquí, ¿qué fue eso? No sé. Ok, vamos a darle aquí en directorio actual, ok? Le damos al botón A y vamos a darle aquí en instalar y borrar todos los sillas, ok? Aquí mismo. ¿Por qué? Así lo vamos a instalar y lo vamos a borrar ya en nuestra tarjeta SD. Tenemos mucha memoria, sí, pero pues, para que no se almacene basura y esas cosas tontas. Entonces vamos a darle aquí al botón A, obteniendo lista de sillas, esperamos un momento a que se cargue, le vamos a dar al botón que sí, sí quiero y vamos a esperar a que se cargue todo esto. Ok, y ahorita regresamos en un momento ya que esté puesto todo esto, ¿vale? Y se preguntan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos instalando, Rwendy? Pues es muy fácil, amigos. Yo les dejé cuatro archivos, que son dos cosas, ok? Se convierten en dos cosas. Uno es una tienda especial que les voy a enseñar en otro video y el otro es un juego que, pues, ya se los pasé con todo listo. Ustedes van a ver cuáles, ok? No hay pierde, es todo. Si te gusta esto, dale like y suscríbete. Recuerda, la meta es llegar a mil suscriptores por ahora. Ayúdame, pásalo a tu mejor amigo que tenga una 3DS. Si tiene S, si tiene la grandote, si tiene la O, la X, la Y, la que tenga, pásaselo a ese güey, lo va a ocupar, ok? Y es todo, amigos. Ya cuando acabe, van a ver en el menú sus regalos, ok? Es todo. Por ahora es todo. Ya pueden entrar a este video. Denle like, no lo olviden. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y adiós. Bye, bye.